Hola, muy buenos días, aquí están las noticias deportivas con DeporteandoTV.com en el informativo del Eje Cafetero. Hoy a las 6 de la tarde se iniciará el Nacional de Clavados Infantil, que se realizará en las piscinas olímpicas y que realiza la Liga Rizaraldense de Natación. Durante este miércoles, sobre las 6 de la tarde, se realizará el Torneo Infantil de Clavados, que contará con el estreno de unos nuevos trampolines que se remodelan por primera vez desde el año de 1974. Esto ayudará al desarrollo de los deportistas en sus acrobacias. Son los únicos trampolines que han habido en Pereira desde el 74. Hoy vamos a tener dos trampolines nuevos, esto va a permitir que nuestros deportistas tengan un mejor desempeño, porque estas tablas ya están muy viejas, ya han perdido la flexibilidad, entonces los muchachos tendrán que hacer mucho más esfuerzo para poder lograr sacar los saltos. Hoy están felices, tanto con la burbuja como con las tablas, y vamos a ver el rendimiento de ellos ahorita a partir del miércoles, que es un campeonato nacional infantil y que tenemos mucha esperanza de tener muchas medallas. En el evento también estarán algunos deportistas destacados de la región, que podrán tener posibilidades de llegar a las justas más importantes del mundo en esta disciplina. Y por supuesto, pues ahí también va a estar Felipe Uribe, que va a ser una de nuestras cartas en los mundiales este año, pero también es un muchacho que seguramente va a estar en Juegos Olímpicos, porque viene mejorando mucho y con la implementación que se ha mejorado, eso les va a permitir mejorar el nivel. La idea principal de este evento es la de demostrar e incentivar la disciplina deportiva, que es de las más importantes de Risaralda. También se realizará el Interclubes de Voleibol en el Coliseo Menor. Este miércoles la Liga Risaraldense de Voleibol abre su calendario deportivo con la primera edición del torneo Interclubes 2019, que contará con 26 equipos de dos quebradas, La Virginia, Manizales, Pereira y Santa Rosa, en las ramas masculina y femenina. Su sede será el Coliseo Menor. El año pasado participaron siete clubes, lo cual confirma el crecimiento de esta disciplina y el trabajo que se ha venido realizando con el voleibol en el departamento, agregando los buenos resultados conseguidos en los campeonatos nacionales que la capital risaraldense tuvo la oportunidad de albergar, teniendo a los mejores deportistas en la categoría infantil del país. Una nueva apuesta al desarrollo de espacios para el crecimiento de este deporte que lleva más de 40 años en Risaralda y que en los últimos años han logrado un rendimiento importante, luchando contra las ligas que son potencias y tradicionales en los lugares más altos a nivel nacional e internacional. El Hotel El Coliseo se ubica en el foco comercial, turístico y cultural de la ciudad. Podrás descansar y disfrutar de todo lo que tiene Manizales para ofrecerte. www.hotelelcoliseo.com Informes y reservas 317-834-9084 Hotel El Coliseo, en Manizales, el hotel de los campeones. El Once Caldas y su hinchada está listo para recibir al Deportivo Santaní en el Palo Grande de Manizales. Esto por Copa Suramericana. Once Caldas se prepara para enfrentar al Deportivo Santaní en el juego de vuelta de la primera ronda de la Copa Suramericana. El conjunto blanco tiene todo el plantel a disposición para enfrentar el duelo ante los paraguayos y que tiene la ventaja, ya que el gol de visitante le permitiría avanzar a la siguiente ronda con un empate sin goles. Estamos pensando en lo que va a hacer Santaní. Ya vamos a enfrentar ese compromiso con la responsabilidad y la obligación que se debe. Sin embargo, los dirigidos por Uber Boder no se confían y saben que este es un equipo complicado, como lo demostró en los defensores del Chaco, donde el equipo paraguayo empezó arriba en el marcador por un error en zona defensiva del conjunto blanco. Ahora, con el cambio de entrenador, Santaní se convierte en un rival impredecible. Bueno, yo creo que lo que se hizo en Santaní contra Santaní allá en Asunción fue muy bueno. Pienso que fue un equipo que a pesar de que nosotros tuvimos el control del partido, la mayor posesión, no nos podemos confiar. Sabemos que es un equipo muy directo, que juega mucho a la contra, al pelotazo largo, eso fue lo que nos demostró de local. Ahorita que vienen acá a Manizales, no sabemos qué tanto vayan a poder cambiar en cuanto a eso que nos hicieron allá en Asunción. Así que, de parte de nosotros, estar muy atentos, muy concentrados, porque sabemos que ellos también van a querer obtener el mismo objetivo que nosotros tenemos. Más allá de la complejidad del compromiso, los blancos tienen todas las expectativas para poder alcanzar el pase a la siguiente ronda. Y después del suramericano sub-20, Johan Carbonero regresa al plantel del blanco-blanco. El volante ofensivo Johan Carbonero regresó a la plantilla del conjunto blanco luego de su destacada participación en el suramericano sub-20 en Chile. El balance fue positivo, gracias a vos. En lo personal se hizo un buen torneo y en lo grupal se logró cladicar al mundial, que era el objetivo. El joven extremo del conjunto blanco se encontró satisfecho con el buen nivel demostrado en los minutos actuados y además destaca las palabras del entrenador Arturo Reyes. Yo creo que muy bien que siguiera así, que viniera acá a Lonsecalda a traerme más duro para él tenerme en cuenta para el mundial. Ahora en adelante Carbonero deberá concentrarse en tener un buen nivel con los salvos para así tener chances de disputar el mundial sub-20 con la selección Colombia. Voy a seguir, voy a seguir, voy a soñar con un futuro para mi ciudad. Voy a seguir, voy a luchar, ya somos más para progresar. Y vamos a hablar del tenis, del tenis risaraldense. Santiago Giraldo iniciará su jornada o su temporada 2019 en el Challenger en la Ciudad de México. El tenista risaraldense Santiago Giraldo vuelve a la acción luego del compromiso que jugó en Copa de Divis y que sumó para que el equipo colombiano se clasificara a las finales. Esta vez expondrá su buen tenis en el Challenger de Morelos en México, evento que es el primer Challenger de la temporada y en donde también participarán los tenistas colombianos Daniel Galán y Alejandro González. Giraldo, que esta semana se ubica como el 248 del mundo en el ranking de sencillos, llega a suelo mexicano preclasificado y jugará a partir de la segunda ronda contra el estadounidense Michael Reddilic y el francés Tak Kung Wan. El pereirano jugará por primera vez este Challenger de Morelos, el cual se disputa en una superficie de cemento en el club de tenis Sumilla y que tiene una premiación de 80 mil dólares. Y en Perú el badminton de Risaralda sigue destacándose a nivel nacional e internacional. La jugadora Juliana Giraldo Andrade y el entrenador William Gutiérrez, ambos, pertenecientes a la Liga Risaraldense de Badminton, fueron parte del seleccionado colombiano que disputó el campeonato panamericano por equipos que tuvo lugar en Lima, Perú. Si bien obtuvieron el noveno lugar, llegar por primera vez a un evento de esta magnitud y realizar un buen papel es un logro más que destacable para la nación y el departamento. Juliana, catalogada en su categoría como la mejor de Colombia, pudo participar en individual y dobles femenino, jugando contra deportistas que ya han tenido rodaje en Juegos Olímpicos. Por parte de William Gutiérrez, destaca las buenas condiciones que desarrollaron los integrantes del equipo colombiano durante los partidos, sumando los buenos comentarios de los entrenadores de los países participantes del evento, que se vieron sorprendidos por el talento y la técnica de un país que llegó por primera vez a una competencia de este nivel. Hasta aquí las noticias deportivas, estaremos con ustedes de nuevo mañana con toda la actualidad del Ejecafetero. ¡Feliz día para todos!